hola qué tal yo soy Cendrac bienvenidos otra vez de acá va a llegar un pequeño paquete veamos de qué se trata algo ordinario pero no pasa si quieras este vídeo va a ser una cagada no tengo un tripod y no tengo dónde apoyar el teléfono así que tendrán que disculparme por todo este desastre qué es esto más Gizgaf mi orden Gizgaf bla 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 muy bien ya sé qué es ya sé qué es Gizgaf es mi compañía telefónica por lo tanto lo que me acaba de llegar es nada más y nada menos como odio a esta gente con este papeleo sí señores sony xperia z3 muy bonito muy bonito muy bonita su caja vamos a abrirlo espero que esta cosa no lastime celular aquí lo tenemos muy lindo bueno no voy a hacer vídeos largos así que por ahora eso es todo gracias otra vez por estar aquí si te gustó dan un like suscríbete nos vemos hasta luego a